Bueno, pues vamos con la información local, hoy está muy interesante, fíjense que se llevó a cabo una entrega de libros en el Cebetis número sesenta en la preparatoria Allende y también lectura dentro del marco de la conmemoración del Día Mundial del Libro. Vamos a ver la información. Este jueves veintiuno de abril a las diez de la mañana y dentro del marco de actividades para conmemorar el Día Internacional del Libro, la directora de Educación e Infraestructura, Verónica Rodríguez, realizó la donación de libros en el Cebetis número sesenta y más tarde en la preparatoria Allende. En el Cebetis número sesenta, la directora Verónica Rodríguez hizo la entrega de una enciclopedia para este centro educativo, por lo que Jorge Castro González, director del Cebetis, agradeció al alcalde Ricardo Villarreal, al municipio y a la dirección de educación por aportar libros que sirvan de apoyo, consulta e inspiración para la juventud sanmiguelense, y añadió que esta donación servirá a los jóvenes para sus diferentes asignaturas. En la preparatoria Allende se entregaron los libros al director Enrique Molina Vidargas, director de la preparatoria, y a Héctor Álvarez Villalobos, del CESA, Centro de Estudios Superiores de Allende. La directora Verónica Rodríguez comentó que con estas donaciones se intenta fomentar la lectura en las diferentes instituciones. Además mencionó que el presidente Ricardo Villarreal está convencido de que para poder formar generaciones de jóvenes sanos y honestos necesitamos apoyar la educación. Asimismo, en la biblioteca municipal se llevó a cabo la lectura colectiva donde se tuvo una muy buena participación, leyendo las muertas de Jorge Ibargüengoitia, entregando una rosa a cada uno de los participantes que leían aproximadamente 10 minutos de dicha obra. Además, se acercaron algunos niños para realizar también una lectura colectiva del principito. Estamos celebrando el Día Internacional del Libro y Derechos de Autor. Vamos a leer un cuento clásico que se llama El Principito. ¿Alguien de ustedes ha leído El Principito? No, ya se lo leí. ¿Nadie lo ha leído? No, ya se lo lo ha leído. Bueno, les voy a empezar a leer una parte y luego vamos a continuar leyendo. Me froté los ojos, miré cuidadosamente y vi a un gentil hombrecito, realmente extraordinario, que me observaba gravemente. Era que era el mejor rato, que más tarde logré hacer de él, pero mi dibujo con toda seguridad es mucho menos encantador. Bueno, pues, qué bueno, qué bueno que se hace en estos ejercicios México de los países que menos leen. Y bueno, vamos ahora con ciudadanos que se quejan de la cero tolerancia en lugares de estacionamiento en el centro de la ciudad. Han surgido bastantes quejas en cuanto a la tolerancia cero que se tiene actualmente en diferentes zonas por parte de tránsito municipal, sobre todo en aquellos lugares en que se marcan con tiempo determinado para estacionarse y que ahora se implementa también en las áreas de motocicletas, lo cual ha afectado con infracciones e incluso hasta se han llevado estos vehículos al corralón por pasarse del tiempo determinado. Realizando algunas imágenes en la calle de colegio, encontramos un vehículo que ya había sido infraccionado, al parecer se le quitó la placa y se le dejó su notificación de infracción, pero no tenía ninguna marca de tiempo. De manera anónima, un conductor nos da su opinión respecto al tema. Pues la verdad de las cosas es que es lamentable, ¿no? Porque normalmente las personas que vivimos aquí, que venimos a hacer cosas, pues no tardamos una hora, sino normalmente tardamos un poco más, porque por todos los trámites, cosas, diferentes cosas, ¿no? que tenemos que hacer y bueno, sí, realmente sí nos llega a afectar. Muchas quejas, por ejemplo, de motociclistas que, que bueno, pues ahorita se están utilizando mucho, por ejemplo, aquí en la Plaza Cívica, pues se tiene esta escuela, la Universidad de León, donde se desplazan muchísimos jóvenes en motocicleta y que bueno, pues sabemos que no duran una hora en clase. Sí, bueno, pues aún peor para ellos, ¿no? Digo, yo creo que debería de haber un mayor tolerancia más para los estudiantes, ¿no? Que a final de cuentas, bueno, pues son las personas que el día de mañana nos van a representar, ¿no? Entonces sí, darles, sí, eso se me hace mal y bueno, sería bueno que les dieran, bueno, la tolerancia que ellos necesitan, ¿no? Bueno, pues que es de todo el día porque son horarios diferidos, ¿no? Como desde la mañana hasta en la noche. Pues esperemos que, que les otorguen la tolerancia, bueno, a los chavos de las universidades y de las, y de todo tipo de educación, de escuelas primarias y todo. Y bueno, y también que den mayor tolerancia a las personas, bueno, que vivimos aquí en especial, ¿no? Y que venimos, que tenemos cosas que hacer dentro de lo que es el centro, ¿no? De, en sus alrededores. Comerciantes y estudiantes de la zona también opinaron al respecto. Aquí, pues sí nos afecta a comerciantes y a estudiantes porque es muy poco el tiempo que están dejando. Por ejemplo, para mí, este, como comerciante, este, vienen los clientes y visitantes, pues muy molestos porque apenas tarda uno cuando viene o tiene el tiempo limitado, tarda media hora en encontrar estacionamiento. Lo encuentra, los estaciona y que ya lo infraccionaron porque luego no se fijan bien en los, en los señalamientos y ahorita nada más es una hora. Ya siquiera mínimo deberían de poner unas tres horas porque también a los estudiantes les, les está afectando, ya que los estudiantes creo que son como tres horas los que están, este, de su horario de clases. Por ejemplo, mi hijo, él es estudiante y, ¿son tres horas cuánto son? Sí, son tres horas. Son tres horas y han salido, yo lo digo porque me han venido a preguntar, este, jóvenes, oye, mi moto, ¿qué pasó? ¿Me la robaron o qué? Y no se habían dado cuenta de la, del horario. Entonces, este, pues sí nos está afectando tanto estudiantes como comerciantes porque más tarde uno en estacionarse que ya lo están infraccionando. Y eso no nos beneficia a nadie, este, como comerciante que estamos aquí, este, esperando gente, este, esperando turismo porque le da coraje al visitante y ya no quiere ni siquiera subir al centro. Y eso nos afecta a todos los comerciantes. No hay mucha tolerancia, ¿no? No, no hay mucha tolerancia, solamente una hora y luego ahorita están muy déspotas todos los, los tránsitos, todos los agentes de tránsitos están así como que no te dan chance ni de nada. Espera, no me voy a dejar a pagar o a recoger. No, no. Entonces, este, pues sí que tengan un poquito más de tolerancia que hay veces que se ponen y no quieren dejar estacionar a nadie en áreas de carga y descarga. Yo lo comprendo, pero muchas veces nada más son de cinco minutos máximo o diez también de que nada más, nada más pasa por pedidos, te lo digo por mí y por la pollería que, que me doy cuenta. Nada más vengo a recoger mi pedido y no los dejan. Entonces, este, pues sí debería haber más tolerancia porque nos afecta todo el comercio en el centro. A ver, aquí el joven, tú como estudiante, ¿de qué te has dado cuenta? ¿Les ha afectado a algunos de los estudiantes que vienen en sus vehículos, en sus motocicletas? Pues, es que, este, como las clases son, este, como de una, de una hora, pues, este, hay veces que se estacionan desde antes y ya los, ya lo están marcando, ya lo están marcando que, que es una hora. Entonces, cuando pasa el límite, pues se llevan las motos, los, los estudiantes, pues salen y, y pues no las encuentran. Sí, porque una vez me tocó ver un chavo que, que vino por su moto, pero hasta vino a preguntar, pues sí, que, que había pasado. O sea, no hay ni aviso ni nada. No. Bueno, pues gracias y ojalá que se analice la situación. No, pues sí, gracias y, y ahorita hay, este, muchas controversias con los agentes de tránsito porque, este, por ejemplo, traemos un camión donde vienen, vienen a descargar y que ya no puede entrar al centro, que tiene que tener un permiso, no sé por qué está haciendo esto, siempre, siempre hemos venido a descargar a, a, a horas, a horas que puede entrar una camioneta de tres toneladas y ahora resulta que tenemos que sacar un permiso para poder circular, no sé qué está pasando. O sea, quieren más billete o quieren, qué, no sé qué, qué es lo que quieren, o más mordida o qué, qué es lo que pasa. O andan buscando la mordida, no sé, la verdad, si nos, si me molesta porque como que es mucha prepotencia a beneficio de ellos. Muy bien, pues, ay caray, cada vez más dinero y más dinero, parecía ser cuando uno es bien mal pensado, si uno fuera mal pensado, bueno, pues, pensaría que todo es dinero, lo demás no importa, pero, pues, debe haber orden, pero sí escuchar a la ciudadanía cuáles son las necesidades entre semana, ni hay turismo, entre semana la gente que va al centro es porque busca ir a su trabajo, busca los estudiantes, bueno, pues, utiliza las motocicletas precisamente para poder acercarse a estudiar, y bueno, pues, debe haber, yo creo que, consenso en estas situaciones. Roberto Granados dice, como cuando salió en Televisa y decía, y, 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 sí, y, ay, salía a nivel nacional, en medios de nivel nacional, ¿cómo ve usted? Bueno, un saludo a Roberto Granados, quince, cuatro, cuatro, treinta y uno, diez, y quince, cuatro, treinta y uno, veinte, y bueno, pues, Daniel Martínez es un joven de diecinueve años, que comenzó su negocio de raspados en Plaza Garibaldi, y además hace retas de ajedrez. Aquí en Plaza Garibaldi, en donde, bueno, pues, encontramos a este joven que tiene por aquí su negocio de raspados, pero además, bueno, pues, lo, nos llamó la atención mucho, un vetero que, que dice, retas de ajedrez, ¿verdad? Y son gratis, además. Sí, sí, pues, más que nada es para que la gente venga y rete, los chavos, este, los niños, sí, y, pues, para que, pues, aprendan el juego, para que no andan haciendo cosas maliciosas, eh, sí, pues, pues, aquí está el tablero diario, este, para quien quiera jugar. ¿Cuál es su nombre? Daniel. Daniel, y, ¿qué tal, cómo se han puesto las retas, si viene la gente, jóvenes, a jugar y, bueno, pues, además, a consumir un raspado? Un raspado, sí, pues, de hecho, vienen y compran y ven el tablero y dicen, no, yo, pues, hay que, hay que echarnos una. Sí, vienen varios chavos y juegan, niños también vienen a jugar, y, pues, aquí, hasta donde puedo, pues, les enseño un poco, ¿no? Para que vayan subiendo su nivel. Ok. ¿Y cómo se han puesto las retas? ¿Han salido ganadores? Eh, hasta ahorita vas invicto, ¿cómo ha sido? Eh, pues, no, sí, se han salido ganadores, sí, dos que tres, sí, me han ganado. Ok. Sí, sí, pues, ese es el objetivo, ¿no? Que, que vengan para yo también, este, pues, sí, este, subir un nivel o, para que la gente lo haga. Así es. Eh, tu gusto por el ajedrez es ya de hace tiempo. Sí, tengo, pues, no es poco, como cuatro años jugando, pero, pues, vi la oportunidad de poner aquí el tablero y, pues, la aproveché. Así es. Bueno, pues, decirle a la gente, a los jóvenes, niños, que quieran, que tengan el gusto por el ajedrez, y que, bueno, pues, quieran venir a probar un delicioso raspado también, pues, que se den una vuelta aquí en, eh, en esta plaza, no más conocida como Garibaldi. Como Garibaldi, sí, sí, pues, para quien quiera jugar, pues, ahora sí que, no puedo decirle a algún niño, no, oye, no juegues, este, no, también, chavos que ya sepan, también pueden venir a jugar, si me ganan, pues, ya, ni modo, les tendré que invitar un raspado. Muy bien, sí. Y, bueno, a ver, háblanos de, de negocios, este, de qué tenemos raspados por aquí, ¿qué ofrecemos? Pues, hay, pues, variedad, hay fresa, piña, tamarindo, mango, limón, eh, tropicales, combinado, eh, pues, ahora sí que son de fruta, 100% natural, eh, sin colorantes, sin endulzantes, y el hielo es raspado a mano, así como se hacía en aquellos tiempos de nuestros abuelos. Así es. Sí. Muy bien. Entonces, tú decidiste empezar con un negocio, y, bueno, pues, después salir lo de la quebrera también. Sí, sí, pues, empezar en este tiempo de calor, se antaja mucho un raspado, y, pues, en el tiempo libre, este, quien quiera jugar se ve. Ah, sí. Sí. Bueno, pues, hazle una invitación a la gente, eh, que se den una vuelta por aquí, que pruebe los raspados, que ya nos han dicho que están muy ricos, además. Entonces, este, pues, eh, que se den una vuelta por aquí, en la plaza. Eh, pues, sí, pues, aquí, te digo, estoy diario de once y media, procuro estar aquí once y media, hasta las cuatro. El tablero regularmente lo quito como tres y media para, para tener tiempo de recoger. Y, pues, sí, aquí voy a estar diario, más o menos a esta hora, ya quien quiera jugar, o a quien quiera consumir un raspado. Muy bien. Sí. Pues, gracias, Daniel, suerte con el negocio, y suerte aquí en las partidas de ajedrez. Sí, muchísimas gracias a ti también. Gracias. Pues, felicidades a Daniel Martínez, un joven de solamente diecinueve años, y, bueno, vean ustedes qué ricos raspados, y yo creo que ya le he inventado al rato el de tequila, el de nopal, el de cosas extrañas. Y, bueno, me gusta el ajedrez, porque siempre la reina protege al rey. Así debería de ser que las reinas protejan a los reyes, porque el rey con dinero y sin dinero sigue siendo el rey. Ok. Aunque se gaste la quincena y llegue sin dinero a su casa, sigue siendo el rey, y la reina lo protege hasta el final, como en el ajedrez. Ok. Felipe López dice que, ¿por qué hacen esto de estar infraccionando? Dice, me infraccionaron en mesones y no había señalamiento. Uno va a pagar y hay mucha gente quejándose que el director de tránsito diga por qué están haciendo esta situación de estar infraccionando en el centro de la ciudad. Y solamente permitiéndoles una hora. ¿Cuál es el concepto? Porque si hace, y digo, a lo mejor en fin de semana hay más tráfico en el centro por los turistas, pero separarnos finalmente, pues, buscar que en entre semana, pues, ya no caben los coches, es la verdad. Ya no caben los coches. Hay que irse en bicicleta. Hay que irse en bicicleta. Pero, ¿dónde deja uno la bicicleta? Y luego se la roban. Luego la deja uno ahí, se la roban la bicicleta. Hay que amarrarla ahí con unas cadenotas. Bueno, pues, ahí está lo que está pasando en San Miguel de Allende. Se habla, pues, de que podría haber parquímetros, pues, para cobrar. Ahorita no se cobra, simplemente nada más se puede estar una hora. Pero, pues, hay que considerar esto. La verdad es que los trabajos, pues, no dan ya para más gastos y más gastos y paguele aquí, paguele allá, pague la luz, pague la renta, pague la escuela de los hijos, pague, ¿qué más? La infracción. La infracción. No, por eso, o sea, pague la infracción. Ah, pues, sale más negocio la infracción que el parquímetro. Pero, no, bueno, la verdad es que hay que considerar la situación que vivimos porque, pues, te dicen, pues, que paguen el parquímetro. Pues, sí, pero ya de dónde, ya no, la bolsa ya no alcanza, hombre. Bueno, pues, ahí está, ahí se lo dejo. Oiga, vamos con Azucena Cabrera. Ella invita a este bonito taller, taller de lombricomposta que se llevará a cabo el próximo sábado en el Rancho de Vía Orgánica y habla del Festival de las Semillas. Actualmente, vamos a llevar a cabo un taller en el Rancho de Vía Orgánica que se titula Formas de Composteo y Lombricomposteo y esta invitación es para todas las personas que ya empezaron su proceso de composta o que están con ganas de arrancar cómo hacer una composta en casa, se va a llevar a cabo este sábado 23 en el Rancho de Vía Orgánica y va a ser de 10 más o menos a 12 del mediodía, ¿no? Así para que lo reserven, lo tengan marcado. Es un taller de composta, de lombricomposta que aplica para espacios urbanos y para espacios abiertos también como una alternativa de hacer composta. Muy bien. ¿Cómo acercarse para ese taller? ¿Qué llevar? ¿Algunos requisitos? Sí, este taller tiene una cuota de recuperación y si ustedes están interesados en participar, si vienen de alguna comunidad, pueden anotarse aquí en Vía Orgánica, aquí está mi compañera Isabel, en horarios de 8 a 4 de la tarde, hoy jueves todavía estamos un ratito aquí, mañana viernes, así que pueden pasar y reservar su lugar y en caso de que no puedan, simplemente pidan el mapa de Vía Orgánica o chequenlo en el sitio web y está la manera de cómo llegar al rancho, estamos ahí en la entrada de la comunidad del Membrillo y de una manera muy sencilla están unos señalamientos donde podemos llegar al lugar, no se lo vayan a perder, vale la pena este taller, el 23 acuérdense, damos inicio a las 10 de la mañana en el Rancho de Vía Orgánica. Muy bien, y bueno, Azul, pues si nos puedes ir platicando ya algo del programa que se tiene en relación con el Festival de las Semillas. Cómo no, ya lo mencionábamos, es nuestro cuarto Festival de Semillas nos da mucho gusto que nuevamente lo podamos llevar a cabo y como ustedes saben los que nos han acompañado al cuarto Festival de Semillas tiene como meta y como objetivo empezar a difundir formas de conservación de semillas. Entonces actualmente estamos proponiendo un programa muy interesante este cuarto Festival de Semillas va a ser el próximo sábado 30 de abril además de celebrar el Día del Niño consideramos que los niños como semillitas son un buen ejemplo para empezar a cultivar y a crecer hacia buenos hábitos hacia buenos ciclos de vida como es el caso de las hortalizas. Es una invitación para toda la familia y te quiero comentar que este 30 de abril a este cuarto Festival tendremos invitados especiales. Nos acompañará la doctora Mercedes López ella es una representante de Vía Orgánica en el DF y ha estado muy de cerca en cuanto a la demanda colectiva que se ha interpuesto contra el maíz transgénico entonces esta doctora viene y nos va a hablar de cómo está actualmente la situación y cuál ha sido el proceso para estar más enterados además de ella viene el rector de la Universidad de Chapingo también una plática muy interesante y entre otras cosas mencionar que ese día vamos a desarrollar dos talleres uno básico para producción de semillas y el otro para conservación de semillas en una escala poquito más grande así de que los esperamos ese día además de estas actividades siempre hay una sección para que los niños nos ayuden a hacer bombas de semillas y empezar si vieron las lluvias como que se andan medio acercando a San Miguel entonces es un buen momento para que los pequeños nos ayuden a hacer esas bombitas de semillas y empezar a lanzarlas en los caminos en los camellones y otra vez enverdecer a San Miguel con semillas nativas entonces la invitación es que nos visiten ahí un anuncio extra si me lo permites es que hay un concurso de arte con semillas si los pequeños elaboran una un diseño artístico con semillas lo pueden llevar ese día el 30 de abril lo presentan y participan para ganar un premio sorpresa así de que no se lo pierdan una invitación para chicos y grandes hacer arte con semillas y llevarla ahí actividades para niños y para toda la familia ¿cómo ves Jesús? bueno pues perfecto entonces estar pendientes de este programa que seguramente lo podemos ver en la página también si ya va a estar listo se va a subir al sitio web de Vía Orgánica si quieren tener más detalles de los horarios de cada charla y de las actividades pues entren ahí a Vía Orgánica cuarto festival el 30 de abril no se les olvide Día del Niño y festival de semillas en el parque Benito Juárez ahí los esperamos ojalá que podamos contar con ustedes la sorpresa de todo esto es que si participan van a recibir un paquete de semillas para empezar su huerto o para acrecentar sus espacios de cultivo ahí los esperamos tenemos invitados especiales y entre ellas está Moyenay Valdés una activista música, compositora rapera hiphopera que hace música para el alma ese día nos va a hacer el honor de cerrar nuestro evento así de que no se lo pierdan tenemos una actividad muy educativa al principio muy didáctica y finalmente vamos a bailar con la música de Moyenay los esperamos caray que trabajo tan importante hace Azucena Cabrera ahí en Bioorgánica y Bioorgánica en general para los sanmiguelenses así que si ya sabe si trae usted lombrices en la panza no las mate úselas para hacer composta eso le puede ayudar ya me imagino al rato verdad al rato mire esta este cannabis le voy a decir cannabis este cannabis es orgánico no tiene químicos para que no le haga daño este cannabis de acá y el de acá no es transgénico tampoco porque ya para reproducir rápidamente todos los cannabis la marihuana bueno pues esta es orgánica esta no y esta es con transgénico bueno bueno ya vendrán los tiempos en donde eso pase bueno Rosa María Hernández en Baja de la Garita siempre hay coches estacionados y ahí hay señalamientos de prohibido estacionarse pero los tránsitos no hacen nada ahí dice que en la Baja de Garita siempre hay coches estacionados y hay señalamientos de prohibido estacionarse pero los tránsitos no hacen nada además ahí el problema es que como que las cocheras tienen pues la salida de las cocheras no queda nada de calle entre las salidas de las cocheras y los que están estacionados pues se vuelve muy complicado ahí circular por Garita y bueno vamos con Irineo Muñoz Irineo Muñoz de la Biblioteca Pública invita a participar en el concurso de pintura que se realizará dentro del festejo del Día del Niño El día sábado 23 aquí en la Biblioteca Pública vamos a festejarle a todos los niños su día para que puedan el día 30 pues asistir a otros lugares que también los festejarán nosotros en la biblioteca vamos a tener algunos concursos va a haber un concurso de cuento va a haber un concurso de crear tu juguete con algunas cosas reciclables vamos a tener un concurso de pintura para todos aquellos niños que quieran participar el dibujo pues las medidas son 35 por 25 pueden traerlo antes del viernes el dibujo para poderlo que los jueces lo puedan calificar va a haber dulces va a haber piñatas va a haber muchas cosas sorpresas para todos los niños que asistan muy bien entonces los dibujos pueden traerlos antes del sábado sería así es a más tardar el próximo viernes 22 los pueden entregar en el área infantil con el profesor Eduardo y pues bueno van a tener muchos juegos también quisiera hacer una un agradecimiento de parte de la biblioteca hacia el señor David Arana el pato que como cada año nos hace donación de regalos para los niños de cosas para que hagamos los premios y pues bueno nos regaló también un inflable que vamos a tener aquí en la biblioteca para que todos los niños se diviertan muy bien el tema es abierto así es el tema libre sobre el dibujo el cuento también son temas libres el tema de crear un dibujo con cosas recicladas son temas abiertos si quieren venir por más información acerca de cualquiera de los concursos pues acudan ya sea conmigo o con el profesor Eduardo en la área infantil de la biblioteca pública bueno pues ahí está esta invitación a la biblioteca pública a participar en este concurso oiga y Jan Costa invita a la presentación de la obra Mi Osito y Hombre en el Teatro Santana el día de mañana bueno yo soy Jan Costa y estoy de soy francés pero ya pasé mucho tiempo en México y estoy de gira ahorita desde el 10 de marzo pasé por Monterrey Guadalajara Querétaro San Luis y Lagos de Moreno y ahorita me toco hoy y mañana aquí a las 6 y media con mi colega bueno más bien es mi dueño y tenemos un espectáculo que es clown payaso como gustan llamar y es mudo para toda la familia adultos mucho también y pues él tiene un complejo existencial se cree que puede volar y en eso consiste más o menos la historia muy bien entonces todo el mundo invitado a presenciar esta obra sí de los muy muy chiquitos a los muy ya no muy chiquitos es una historia es mucho por simbología uso la expresión corporal y él tiene su parte porque a veces lo pongo en equilibrio no voy a contar demasiado se puede caer puede puede que tenga su propia parte y el público cuenta mucho la obra se construye con el público no que invito a mucha gente en el escenario pero hay una comunicación directa con ellos por mirada por gestos por comentarios muchas veces de los niños pero no solo de los adultos también no es una obra de calle pero es una obra que está hecha para todo tipo de contexto entonces sí está bastante cotorrea como dicen aquí debe de haber una conexión entre el público y la obra se trata de eso más que yo solito en el escenario con un peluche realmente estoy con el público con él y yo muy bien ¿cómo nace esta obra? aparto de la idea de la crueldad hace unos cuatro o cinco años y se desarrolló se cuenta que con el sitio realmente tenemos tres años jugando mucho juntos y hace más de un año ya hubo el espectáculo por si pasamos por bastante por México por Francia y por Bangladesh también entonces lo presento en calle cuando lo puedo llevar a hospitales por la cuestión de los microbios y todo cuando me lo dejan pasar lo pasó y así vivimos bastante juntos también afuera de lo que es la obra misma tenemos muchas variantes muchas posibilidades así es ahí se lo voy a hacer volar de varias tengo métodos bueno intentamos es un gran fracaso cada vez pero el público lo disfruta así no se lo pueden perder a mí sí pero a él no es muy muy impresionante en sus vuelos aquí tiene el cartel por si a veces lo ven o si me verán a mí dándole el flyer y como no sé bien voy a tener que leer porque bueno hoy y mañana a las seis y media en la entrada es de 100 y aquí tiene toda la dirección y aquí y aquí la